Sigue la violencia contra integrantes de la Iglesia Católica en el país. Nuevamente y por tercera ocasión, un sacerdote perdió la vida a manos de la delincuencia. Se trata del sacerdote Moisés Fávila Reyes, de 83 años de edad. Presuntamente fue secuestrado, se pagó el rescate y lo hallaron sin vida. La Fiscalía del Estado de Morelos informó que el prelado al parecer perdió la vida por un ataque cardíaco. Un familiar del oxizo identificó el cuerpo según un comunicado. La madrugada de este miércoles fue detenida la exdirectora de Investigaciones Ministeriales de Veracruz. Durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, la Fiscalía de Veracruz acusa a María de Rosario N. de desaparición forzada, además de contribuir a ocultar 13 cuerpos localizados en la Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata. El panista Ricardo Anaya calificó de simpático y positivo el video de la Organización Mexicanos Primero, encabeza el magnate Claudio X. González. Pese a que utiliza a los niños que imitan a los candidatos presidenciales para respaldar la reforma educativa, me parece que es simpático y positivo. Dijo Anaya sobre el video que confesó, aún no he visto, porque financiado con Mexicanos Primero asocia a niños con el panista. El primero que aparece, Macarita Zavala, José Antonio Mí, Jaime Rodríguez, El Bronco y Andrés Manuel López Obrador, aquí en Rituliza.